hola luigín cómo va te vamos a mostrar algo que te trae recuerdos el puerto de nápolis miraba estamos acá con la tía may ahí está la abuela may chanel martín joaquín citó y ahí tenés el ferry y estamos en la cola esperando como verán a entrar ahí parece que se está moviendo atentí enseguida vamos a estar arriba i i i un juego de disney parece el viaje a las estrellas i ordenando el vehículo a ver si sabe desfachiarlo perdona disculpa una práctica uuuh papel viste lo que dijo la mamma oh enorme cuesto y aprende la luz hola atención atención la otra y por ya venga bueno bueno salón bar restaurantes hola 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 que bella si no hay que asistir quien vive eh seguro hola 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 la biblioteca, todo para abajo no se que hay para arriba o vamos, pero subimos subimos, pasemos, vamos arriba desde la cabina la madre caminos un bordeca, un bordeca, un bordeca, un barrio ¡Oh! ¡Sí! 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 Desde el ferry que nos va a llevar a Valer ¡Vamos a iniciar una opinión de la Mari! Una opinión, una opinión… No, 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 la cara va a partir dentro un ratito. Te da paura esto o es grande? No, 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 no me piensa mucho, pero bueno… pero es grande tranquilo no es un barquito atención y no estamos moviendo la como le va no está cerrada la bodega si estamos moviendo no hay problema está bueno por la costa napolitana despacito, despacito con esta imagen nos despedimos hasta mañana palermo nos espera voy a probar el palermo si, si 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 gracias 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 gracias